... Está el doctor Alberto Mazzuccelli, está la doctora Paula Truccolo, hay testimonios. La obesidad, ¿qué vamos a decir? Es una epidemia con las consecuencias que trae aparejado, enfermedades, comorbilidades, como se dice científicamente, pero hay una conducta, hay una actitud que tiene que ver la vinculación con la comida. ¿Cómo comemos? Es fundamental, no solamente por cantidad, sino los alimentos que ingresamos a nuestro organismo. Hay una dieta de la zona que viene generando mucha atención y éxito por lo que nos van a contar los protagonistas del programa de hoy. Vamos a hablar de obesidad, de enfermedades que ésta genera, cómo contrarrestarla, qué pasa con las dietas, qué es lo que tienen para decirnos, doctores que ya visitaron y generaron mucha atención de parte del público. ¿Cómo va Alberto? ¿Bien? Muy bien. Me pareció escuchar que hace la dieta de la zona, decía nuestro amigo Max, que está tan ágil a los 90 y pico. Creo que se asocia el tratamiento con el programa nutricional, seguramente. Está bueno llegar a esa edad, ¿no? Con un buen peso, con capacidades intelectuales y físicas. Acordes a esa edad, pero bien. Se puede llegar porque lo que hace la dieta de la zona es detener un poquito así lo que es el envejecimiento celular. Por lo tanto, podemos llegar a tener una edad biológica acorde con la edad cronológica y no a la inversa, donde prácticamente Doña Rosa, el común de la gente, tiene una edad biológica o representa una edad biológica mayor a la edad cronológica. Y todo se debe, justamente, a algo que ya en otra oportunidad hemos denominado la inflamación silenciosa. ¿Tendrá esa fórmula? ¿Nos lo contará? Bueno, vamos a investigar. La obesidad, esto nos genera este informe, por supuesto, las preguntas y las respuestas, obviamente, hasta las 12. Vamos, director. La obesidad es una enfermedad crónica que se produce cuando existe un exceso de grasa en el cuerpo. Hay muchas causas implicadas en este problema. Aparte de los malos hábitos de vida, también existen factores genéticos y orgánicos que inducen su aparición. Por eso, muchos niños también la padecen. Los expertos advierten que sus efectos más negativos se producen porque actúa como un agente que exagera y agrava a corto plazo y de forma muy evidente patologías graves. El cáncer, la depresión, las enfermedades neurológicas y patologías cardiovasculares son el común denominador del peso excesivo. Llevar adelante un programa nutricional equilibrado y moderado es sinónimo de estilo de vida saludable. Y cambiando algunas costumbres, en la alimentación es posible disminuir la inflamación silenciosa, lograr un efecto rejuvenecedor en el aspecto exterior y físico, generar una salud general óptima. ¿Cómo perder peso y no volver a recuperarlo? ¿Cómo mantener la masa muscular? Hoy en plan A, la zona más que una dieta, un modo de vida. Pregunta recurrente, doctor Mazzuccelli, ¿causas de la obesidad? Bien, es muy importante tener en cuenta las cuestiones genéticas, ya que muchas personas tienen una respuesta exagerada a una hormona que tiene muchísimo que ver con la obesidad que es la insulina, y otras personas no tienen esa misma respuesta. O sea que genéticamente hay justamente personas que tienen esa mala suerte de haber tenido la lotería genética negativa, le tocó la desgracia, y otros no lo son. Una tendencia a engordar. Una tendencia a engordar, justamente por una respuesta hormonal excesiva. Pero, por suerte, digo por suerte, a través de lo que es un programa alimentario clave, donde justamente la clave es un control hormonal, podemos notablemente disminuir el exceso de grasa en nuestro cuerpo, que es la causa, esa grasa exagerada, de lo que denominamos nosotros la inflamación silenciosa. Esta inflamación silenciosa tiene muchísimo que ver con el desarrollo, no solo tal vez, y también de la obesidad, sino de todas las enfermedades crónicas. ¿Es la grasa la que aumenta o produce la obesidad, Alberto? Es la inflamación silenciosa que genera otra patología que se llama la resistencia de la insulina aumentada. Y esta patología, la resistencia de la insulina aumentada, es la que genera la acumulación de la grasa. ¿Por qué? Porque la insulina es una hormona que tenemos que tener muy, muy en claro, la tenemos que controlar. La insulina elevada es una hormona que nos da hambre, que nos da sueño, nos almacena grasa, no nos deja quemar grasa, nos aumenta colesterol y triglicéridos, nos inflama, nos enferma y nos mata. ¿Por qué lo mira Gonzalo cuando hablaba de él? Lo mira Gonzalo porque es un paciente que ya ahora, ya no lo digo más paciente, era un paciente hasta que en el día de la fecha ha revertido notablemente una patología como es la diabetes. Llegó con un gramo 30 de diabetes y hoy está en 0,86, que es una cifra totalmente normal, además de corregir muchísimos parámetros que tienen que ver con el aumento de colesterol y triglicéridos y la resistencia a la insulina. ¿Qué pasaba Gonzalo Puiz? Sí. Cuando esos indicadores, como dice el doctor Mazzuccelli, estaban tan elevados, ¿no? Que estábamos excedidos de peso, problemas con diabetes, problemas con otros indicadores. ¿Cómo era tu estilo y tu calidad de vida, Gonzalo? Sí, sinceramente yo concurrí al consultorio del doctor Mazzuccelli, recomendado principalmente por una de mis hijas, la cual yo había empezado a notar cambios, no solamente cambios físicos, visuales, sino también cambios al nivel de su carácter. ¿Estabas muy por encima del peso ideal? Sí, 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 estaba extremadamente... ¿Recordás cuánto llegaste a pesar? En 100 kilos exactos. ¿100? 100 kilos exactos. ¿Cuándo tu peso es? Cuando mi peso en vida normal son 82, 83 kilos con actividad, en vida sedentaria estaba en 90 kilos, pero principalmente no era una motivación sobre el peso el que tenía yo, era un poco distinto a lo normal, ¿no? Sí, ¿qué pasaba con tu carácter? Y estaba muy irascible, yo notaba que me cansaba cualquier cosa, no solamente cansancio físico, sino también cansancio mental. O sea, no tenía paciencia sobre mis pacientes, no tenía paciencia sobre mi familia. ¿Qué profesión tenés? Yo soy óptico contactólogo, bueno... ¿Afectaba también tu trabajo, tu rendimiento? Sí, 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 me afectaba realmente mi rendimiento, ya no... Hacía muchos años que estoy en la profesión, entonces realmente no tenía mucha intención de atender, ya había tenido un desgano bastante prolongado y bueno, uno sabe muy bien que las enfermedades de la mente hay que captarlas instantáneamente. Y me imagino, Gonzalo, también una relación muy particular con la comida, ansiedades que se canalizan a través de una comilona, por ejemplo, de atracones. ¿Esto lo pasaba contigo también? Principalmente eso, sí. Todo era bueno como para refugiarme en el alimento, eso me desvirtuó, me llevó a pesos extremos y hoy te puedo decir que a mí me cambió absolutamente todo. Claro. No solamente a nivel visual, sino también a nivel de resultados químicos. Claro. Dijiste, Alberto, hay una hormona que hace que todo se salga de cuadro, ¿no? ¿Cuál es esa hormona? Sí, lo primero... La insulina. La insulina es la hormona clave, pero hay otras dos que la tenemos que tener controlada, porque esto es lo importante, el equilibrio hormonal, eso es clave. El equilibrio es sinónimo de antiinflamación, el desequilibrio es sinónimo de inflamación. Y esa inflamación es a la que la alarga, nos desarrolla justamente ese tema que nombramos anteriormente, aumento de la resistencia a la insulina. Y la resistencia a la insulina es lo que tenía también... Ahora, ¿se corrige con medicamentos ese desequilibrio hormonal? Bueno, el señor Gonzalo usaba medicamentos. Por suerte, él dejó de ingerir ese tipo de medicamentos y sus análisis de laboratorio, que después los vamos a leer... Contanos algunos gráficos, ¿no? Les voy a comentar... El antes y el después. Tres meses atrás, un gramo 30 de glucosa, en la actualidad 0,86. Hemoglobina glicosilada 5.4, 5.2, hoy, muy bueno. Triglicéridos 809, para un normal de 160 aproximadamente. 302, tres meses después, solamente con dieta y omega 3. Aumento del colesterol bueno, HDL de 30 a 38. Y un índice que indica a largo plazo la posibilidad de desarrollar enfermedad cardiometabólica para un normal de 2. Osvaldo tenía... Gonzalo, perdón, tenía 26. Hoy tiene 7. A las puertas de enfermedades que iban, lamentablemente, a ocurrir. Cualquier enfermedad con este tipo de inflamación silenciosa se puede desarrollar. La que él tenía determinada por la genética que trae desde su cuna, desde su nacimiento. Claro. Y la insulina, normal 10, ideal 5, tenía 15 y ahora está en 10. Bien. Esto es fundamental. Sí. Porque eso explica también un poco lo que él manifiesta, su cambio. Sí. Porque su cambio no es solo físico. Esto es validación de laboratorio. Y esto para nosotros es tremendamente importante porque lo validamos doblemente. Cómo él lo expresa físicamente. Seguro. Y cómo a través del laboratorio. La doctora Paula Truco, lo que también nos acompaña y siguiendo con el tema de la grasa abdominal, ¿qué importancia tiene esta grasa que le asociamos rápidamente a lo negativo? Sí, exactamente porque es un predictor de enfermedades metabólicas o cardíacas. Ajá. Un perímetro abdominal mayor de 100 en el hombro, mayor de 90 en la mujer, nos indica que hay mayor riesgo de padecer enfermedades como cardiopatías y metabólicas, más que nada como la diabetes tipo 2. Claro. Y qué riesgo implica, bueno, esto es lo que estás diciendo, ¿no? Tener esa grasa abdominal en exceso. Ajá. ¿Hay diferentes tipos de grasas? Así es. ¿Características? En lo que es la grasa abdominal, puede ser una grasa subcutánea, que es la que está por debajo de la piel, que se acumula en caderas, en muslos, en miembros inferiores y superiores también. Sí. Y es una grasa que se usa como almacenamiento a largo plazo. Claro. Otra grasa es la visceral, que es la que está entre los órganos, ¿sí? Entre hígado, páncreas, intestinos. Ajá. Y esta grasa, al ser metabólicamente activa, lo que produce es aumento de la formación de insulina, aumento de la resistencia a la insulina y así aumento de riesgo de tener estas patologías. Seguro. Hay ya preguntas y muchas. Hay una que dice, ¿puedo estar en el mismo peso y bajar grasa corporal? Eso es lo que nosotros buscamos y es lo que conseguimos muchas veces, pero para conseguir esto, ¿qué tenemos que hacer? Porque hay muchos que les cuesta bajar esto, lo que decía Paula, ¿no? Lo que se acumula sobre todo acá en el abdomen. Claro. Lo que pasa... Principalmente hombres y después de los 40 años, que no llegan a ser obesos, pero sí la resistencia a bajar esa parte. Bien, eso es una pregunta interesante y la respuesta es muy sencilla. Sí. En el abdomen, en la grasa abdominal hay una hormona que tiene un nombre raro que se llama lipasa. Ajá. Esta hormona es activada por las proteínas, pero también es inactivada por la insulina. La insulina elevada, esta hormona quema grasa. Si yo tengo la insulina elevada, no dejo actuar a la hormona, no puedo quemar grasa, pero tengo que saber quién me aumenta la insulina. Claro. Y la insulina, ¿quién la aumenta? Los hidratos de carbono de alta carga glicémica. Pan, papas, pastas, cereales, almidones, etcétera, etcétera. Entonces eso arraja. Todo lo que tenemos que hacer es muy sencillo, en lugar de este tipo de hidratos no recomendados, utilizar lo que son recomendados. ¿Cuáles? Las frutas y las verduras, que apenas se elevan la insulina en nuestro organismo. Por lo tanto, una insulina acotada, vamos a tener la posibilidad de que esa hormona, que encargada de quemar la grasa abdominal, trabaje. Y de esa manera es muy sencillo. Hay un alimento que mencionaste, Alberto, y que todos lo asocian a la vida sana, cereales. Me parece que lo pusiste en el primer grupo. Y ahí generamos, lo que debe suceder, una gran polémica, ¿no? ¿Cómo? ¿Los cereales no están recomendados? ¿Con qué engordamos los cerdos? Cereales. Bien. Es una respuesta, ¿no? Sí. El cereal tiene harinas, y las harinas tienen almidones. Y este tipo de hidratos lo que hacen es, cuando uno lo incorpora en la nutrición, es producir una respuesta tremenda en la insulina. Y la insulina, como decíamos hoy, es una hormona que la tengo que tener controlada. ¿Cómo controlada? Más vale baja, pero ni tan baja ni tan alta. En una zona, tenerla acotada me está favoreciendo, pero muchísimas cosas. Porque la insulina también, a nivel químico, produce un aumento de unas hormonas, que ya las he nombrado en otra oportunidad, que se llaman icosanoides, que son tremendos inflamatorios. Entonces, lo único que tengo que hacer es muy sencillo. Hay tres hormonas. Una me da hambre. Dos me dan saciedad. Las que me dan saciedad, las tengo que elevar. Y las que me dan hambre, las tengo que disminuir. Y se puede activar a través de alimentos, como mencionaste anteriormente. No se puede. Se hace de esa manera. Y entonces, por eso... No hay dudas. No hay dudas. Y el equilibrio es incorporar los tres nutrientes, dos, proteínas y grasas, aumento las que me dan saciedad. Hidratos de carbono, de baja carga glicémica, fruta y verdura, disminuyo la insulina que me da hambre. Y de esa manera equilibro. ¿Qué hago con eso? Dos cosas. Controla el hambre. ¿Y con cuántas ingestas por día? Más allá de lo que nos diga Gonzalo. ¿Cuántas son las ingestas recomendadas? En una persona sedentaria o que tiene un grado de actividad física de un gimnasio de ir 30, 40 minutos por día, cinco ingestas diarias. Pero en un deportista de élite, llámese deportista, futbolista, nadador... Sí, el que está en actividad profesional. Eso pueden comer hasta siete, ocho veces por día y aún más. Ajá, tantas veces tiene una razón. Una persona que tiene tu peso, vos sedentario no haces nada, pero tiene tu peso... Te equivocaste, yo estoy en una actividad física permanente. Es un ejemplo. Tu ejemplo, con un deportista de élite que entrena tres horas por día, exactamente, probablemente tenga que comer el doble de lo que vos deberás comer. La calidad es la misma, la cantidad se duplita. Bien, Gonzalo, ¿qué pasaba contigo? No, inclusive lo que yo te quería comentar y te quería comentar a la audiencia es que no solamente en mi casa lo estoy haciendo yo, lo está haciendo yo. ¿Lograste cambiar el hábito de la familia? No, yo no logré cambiar el hábito de la familia porque en realidad nosotros lo enfocamos desde el punto de vista de una dieta y en realidad no es así. Aparte uno escucha dieta, restricción, pasarla mal, privarse de todo. Esto es un cambio de hábito, fundamentalmente. Yo estoy comiendo exactamente lo mismo que comía antes, solamente eliminando las harinas, únicamente. El resto de las cosas es exactamente lo que yo comía antes, no hay ninguna variación. Lo que pasa es que nos ordenamos, y por qué te digo nos ordenamos, esto sale a raíz de la pregunta que te hicieron la audiencia, con respecto al peso, y mi mujer es una persona de las que consideramos flacas, no tiene grasa ni abdominal, no tiene grasa excesa. Claro, no tiene problemas de balance. Y no hace absolutamente ningún tipo de actividad física. Claro. Sin embargo, los talles en ella han bajado notablemente. Su peso permanece constante. Ah, ha bajado la grasa corporal entonces. Exactamente, ha convertido todo lo que era grasa corporal, era la única explicación que le encontrábamos. Porque realmente uno la ve más sólida, más firme, uno no lo va notando inmediatamente, pero sí lo nota a través del tiempo. Ahora la mala de la película es la harina, por lo que se escucha aquí. Adiós los alfajores, las tortas, el pan, eso que tanto gusta. Yo creo que el sol sale para todos, pero de cualquier manera el doctor Barry Sears hace 30, 25 años que comenzó con esto, y él en cada conferencia que da, él directamente responsabiliza a Estados Unidos por este tipo de tormenta nutricional perfecta, ¿no? Donde la obesidad y la diabetes son las epidemias mellizas que están haciendo estragos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque a partir de los agronegocios, el hecho de subsidiar los cereales, hoy Estados Unidos, todo el mundo come barato, pero fundamentalmente hidratos de carbono refinados. Y es la consecuencia, lo que hemos visto y lo que vemos todos los días, 70, 78% de obesidad y sobrepeso, además de todas las enfermedades crónicas que están aumentando a edades cada vez más. Por nuestra forma de comer. Vamos a ir a la gente, al foro, que hay muchas preguntas, atención Facebook y Rosario3.com, diferentes maneras de acceder. Mensajes aquí en Plan A, leemos algunos de ellos. Mi problema es la panza, allí acumulo mis 10 kilos de más, dice Alejandra, por lo menos 6 kilos. Y aparte tengo un fibroma subceroso fuera del útero, ¿puede eso provocar el aumento del vientre? Más allá que reconozco que debo comenzar una dieta y sé muy bien cuáles son las cosas de las que abuso harinas y alcohol. Doctor, hacer una referencia a esto, ¿puede ser? Bien, la respuesta yo creo que está, lo estuvimos nombrando hasta recién, lo que tendría que hacer es equilibrar los nutrientes que tiene que incorporar para tratar de, de alguna manera, activar la hormona que está en la grasa abdominal para que pueda llegar a ser lo que buscamos todos, quemar grasa. En términos médicos se llama lipólisis, equilibrando los nutrientes, siempre respetando los 3, en cada una de las 5 o 6 comidas. De esa manera lo que vamos a obtener es una reducción de la grasa abdominal, justamente por pérdida de grasa. Y no es lo mismo perder peso que perder grasa. Bien, Maxi, hola, para mí con una dieta estricta y un poco de ejercicio todos los días se puede mejorar y tener una vida más saludable. Cintia, frutas, verduras, mucha agua, si pudiera dejar el toffee. Leonora pregunta, ¿qué tipo de ejercicios podemos hacer para mantener el peso? Que son nosotros los que tenemos la columna desalineada, ya que el sobrepeso nos puede jugar en contra. ¿Qué referencia hay con el tema del ejercicio y esta dieta de la zona, Paula? Y para este problema en particular, si podés agregar algo. La actividad física es un pilar importante en un estilo de vida antiinflamatorio. Juega un rol importante, al igual que la alimentación, que el control del estrés. En cuanto a la actividad física, nosotros recomendamos que sea equilibrada también, haciendo parte anaeróbica, parte aeróbica y toda la parte de estiramiento y elongación. Si hay problemas articulares, se recomienda siempre consultar con especialistas en eso. Y la actividad física más recomendable es natación o algo de yoga en lo que trabaja más el estiramiento. No hacer actividades de esfuerzo, siempre tener en cuenta que ante cualquier actividad física, ante la presencia de dolor, hay que dejar y cesar esa actividad, si no hay que forzarse. No es verdad el mito de que si duele es porque estás haciendo efecto. Seguro. No, no es así. Cuando asocia a la gente, Alberto, dieta a restricciones, a ser estricto con la dieta, ¿qué peligro encierra esto? Primero lo que queremos aclarar es que nosotros no le prohibimos nada a nadie. Cuando hablamos de harina, cereales y almidones, no hablamos que están prohibidos. Son no recomendables. ¿Qué significa? Que hay otros que son más recomendables. Entonces les explicamos cómo se prepara un plato de una comida en la dieta de la zona, pero también les explicamos cómo se prepara un plato cuando uno utiliza un hidrato no recomendable. Y eso es muy sencillo, de tal manera que no se aburran y puedan comer de todo cada vez que quieran comerlo. La intención es que comprendan que se puede comer de todo, pero lo recomendable habría que priorizarlo un poquito más a lo no recomendable. Y esto es fundamental, porque si no, no hay ningún tipo de programa nutricional que pueda tener éxito. Todos se cansan, todos se aburren. Por lo tanto, el dibujo, bueno, algún día lo podemos hacer, el dibujo del plato es recomendable y el dibujo del plato no recomendable. Es demasiado sencillo, pero que les quede muy claro, nada es prohibido, solamente son no recomendables. Cuando habla del plato, me imagino de las porciones. Las porciones del plato. Y de lo que ponemos en ese plato, ¿no? Que ponemos, es muy sencillo. Hay una regla, ¿no? Sí, una regla que es la mano, el ojo y el reloj. La mano, la cantidad de proteína que entra en la palma de la mano, por el grosor de la misma, es la que debiéramos colocar en la tercera parte del plato. Los dos tercios del resto del plato debiera estar incorporando las verduras y la fruta de postre. Aceite de oliva, y de esa manera tengo el aceite de oliva y la grasa recomendable. Verdura y fruta, hidrato recomendable, proteína magra. Ese plato es un plato recomendable. Dentro de las proteínas magras, Alberto, ¿qué pondrías en ese plato? El pollo sin piel, el pavo sin piel, la carne de vaca y de cerdo sin piel, el conejo, el pescado, los cortes siempre magros. Y de esa manera, cuando yo hablo del reloj, ¿qué significa el reloj? Que si yo preparo un bien hecho el plato, lo construyo como corresponde, por 4 o 5 horas no tengo más apetito. ¿Por qué no tengo más apetito? Por lo que decíamos al principio, controlo las tres hormonas. Elevaste una y bajaste otra. Bajo la que me da hambre y aumento la que me da saciedad. Y es tan sencillo. Hablemos de ese plato que hace al revés. Ah, bien. Va, vayamos por el efecto contrario, que eleva la hormona que hace que querramos comer más y subimos de peso. ¿Cómo sería un plato mal preparado si vamos con este objetivo, Alberto? Bien, decíamos que un tercio era la proteína, el tamaño de la palma de la mano. Cuando es favorable era dos tercios llenos de verdura y la fruta de postre. Cuando es un plato, por ejemplo, de tallarines, ravioles, que son harinas que no son recomendables, va a utilizar solamente un tercio. El otro tercio queda vacío. Y previamente me comí algunas almendritas, avellanitas, aceitunas, maníes, que son las grasas. De esta manera tengo grasa. Tengo un tercio de hidrato no recomendable, un tercio de proteína, no hay fruta de postre, no puedo agregar ensaladas, porque me estoy pasando en la proporción de hidrato desfavorable. Ese tercio de ese plato de ñoques, ravioles, tallarines, equivale en términos de insulino estimular a los dos tercios restantes del plato favorable que era fruta y verdura. De esa manera, y en esa comida, como la insulina se eleva, aunque sea poca cantidad, aumento la dosis del omega 3, que es un neutralizador de la insulina. Y de esa manera puedo comer lo que yo quiero, equilibrando exactamente como corresponde a los tres nutrientes. Bien. Vamos a dar señales como obtener más información, como recurrir al doctor Mazzuccelli, al equipo, pero ahora, antes de irnos a la pausa, veo que están ingresando más preguntas, más consejos de que da también la gente. ¿Te privaste, Gonzalo, de alguna comida que era tu predilecta, que te podía, hoy la tenés a raya? ¿Cómo a ver con esos platos que te pueden? Digamos... Un asadito, por ejemplo. No, 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 asado como y una vez por semana, como comía anteriormente. ¿Los dulces? Dulces, no soy muy afecto al dulce, pero, por ejemplo, helado, sexualmente. Helado como una vez por semana, trato de compensar, como estaba explicando Alberto, de tal manera de ese día poder comer un helado, por ejemplo, de chocolate con almendras, chocolate con nuez, para tratar de equilibrar lo máximo posible y no descompensar ese equilibrio tan importante que es el que marca. Y no tenés esa sensación de querer ir por más, ¿no? Otro día de la semana no te agarran esas ganas de ir por otro lado, por ejemplo. En absoluto, porque las hormonas están controladas. Claro. Y hay una cosa que por ahí Alberto, como su profesionalidad lo trata todos los días, él no lo nota con tanta asiduidad, es el tema de que uno no tiene liberado nada al azar con la dieta, con una dieta equilibrada. Y hay que decirlo, y principalmente por eso está mi presencia aquí en el programa, realmente no hay nada milagroso, es una cuestión de compensación y de prestar atención. Llegamos con Sandra que dice, tengo sobrepeso en este momento, estoy pesando, 120 kilos, tengo 40 años, ¿cómo? Bien, quiero saber, ¿cómo puedo sacarme la ansiedad? No tengo diabetes ni colesterol. Una respuesta breve, Alberto Paula, para esta televidente. Si no tiene diabetes, si no tiene colesterol, sería muy importante evaluar el nivel de insulina y el nivel de un índice que surge desde los triglicéridos y el HL, que es el colesterol bueno. Bueno, estos, si están aumentados, ya sea la insulina por encima de 15 y este índice por encima de 4, nos indica que hay presencia de grasa visceral. Esa grasa visceral aumenta la insulina, aumenta la resistencia a la insulina y a largo plazo la probabilidad de desarrollar estas enfermedades metabólicas como la diabetes y la cardiopatía también. Claro, entonces es importante que descienda de peso, si esto se logra con una dieta equilibrada, como bien contaba Alberto recién, y con el consumo de aceites de pescado ácidos, grasos omega 3. Lo más importante para esa mujer es que no tenga miedo del apetito, porque cuando ella come en forma equilibrada por 4 o 5 horas, por eso decimos el reloj, desaparece el hambre, desaparece el apetito. Si está bien construido el plato, si está mal, puede ser que a las 2 o 3 horas aparezca nuevamente el apetito. Ha quedado muy claro eso, Alberto. Un mensaje más antes de la pausa, para mí el mayor problema es la falta total de actividad física de la población, el sedentarismo es la primera causa de sobrepeso según la OMS. Dice, Mara, quiero consultar a los expertos si es bueno que los niños que se sabe van a tener sobrepeso hagan deportes desde muy chico. ¿Cómo es esto? Niños que se sabe que van a tener sobrepeso, que ya lo tienen, evidentemente, que es un verdadero problema. Es un problemón porque, como decías en la charla, cuando iniciaste el programa comentaste algo de los chicos. Y esto es una epidemia que no es para adultos solamente, es para chicos, y esto se viene. Y no hay que dejarlo pasar. Algunos dicen, bueno, ya cuando crezca, cuando tenga más años, ahí vamos a atender el problema de la obesidad. No, porque la resistencia a la insulina aparece demasiado temprana y las enfermedades también. Bien. Así que actuar ahora, ya. Ya, hay que actuar. Y es tan, pero tan importante algo de la actividad física que dice que es el único elemento que hace que uno desciende de peso. Le tenemos que decir que el 80% tiene que ver con la nutrición. El 10 al 20% tiene que ver con la actividad física. Por más que nos matemos, Alberto, entonces, tratando de bajar de peso. Por más que yo corra dos horas por día, pero si sigo comiendo en forma inadecuada, sobre todo con hidratos desfavorables, voy a bajar de peso, pero voy a seguir manteniendo grasa. Y yo lo que quiero es que descienda la grasa. Bien. Nosotros tenemos que ir a la pausa. Pablo, ¿me lo decís? ¿Es breve eso? Sí, es breve. Dale. A ver. Tienes que pensar que tu cuerpo es una máquina también y que funciona de acuerdo al combustible y a la calidad de combustible que le pongas. Entonces, de ahí que es muy importante cómo te nutres. Y de eso vamos a hablar luego, porque hay mucho más en este Plan A. Tema salud, tener a raya el peso, sabemos las consecuencias. Lo están relatando los doctores. Pausa, regresamos. Muy bien, estamos aquí con los doctores, con Gonzalo, del tema obesidad. Planteábamos recién, Gonzalo, que bajaste notablemente el índice de diabetes, ¿no? El referente de diabetes. Sí, 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 sí. Totalmente revertí la situación, que era realmente cuando le llevo los análisis a Alberto, uno tiene la costumbre de espiarlos antes de entregárselo. Claro, claro. Cuando vi esa cifra, realmente me asusté. Sí. Digo, bueno, posiblemente acá haya algún tipo de error y qué sé yo. Cuando le vi la cara a Alberto, me di cuenta que no, que no estaba en un error el análisis y que, bueno, realmente tenía que revertir la situación. Que no había que dejar pasar más tiempo. Inmediatamente. Ah, bajamos el índice entonces de diabetes, ese análisis. Yo te podría decir que hoy este señor no es más diabético. Ajá. El hecho de tener un análisis como está y manteniéndose en el tiempo con el programa que él respeta, como vos escuchaste muy bien a rajatablas. Sí, sí. Tomándose y comiendo y dándose los gustos que él se quiere dar. Claro. Indudablemente nos queda y nos resta por tratar de controlar un poquito la cuestión de la dislipemia, el aumento de triglicéridos y ese rango triglicéridos colesterol bueno y la insulina. Yo creo que estamos muy cerca, le indiqué que aumente en ese momento, ahora unos días que me visitaste, la cantidad de omega 3. De esa manera y con el programa nutricional estamos totalmente convencidos que vamos a obtener los resultados perfectamente esperables. Vamos a algunos mensajes, los finales para luego ir por conclusiones, lo que nos quieran dejar los doctores, algunas preguntas que también nos han dejado telefónicamente. Estas son vía foro de plan A en rosario3.com. Paloma, con la avena y los cereales, ves, gran fibras, también debemos tener la misma consideración que con los otros cereales. Yo creo que uno de los únicos cereales que podemos llegar a utilizar es la avena, porque la avena tiene, por suerte, un ácido graso omega 6. Ajá. Que es un omega 6, que es un precursor de esas hormonas eicosanoides buenas, que nosotros lo recomendamos como, digamos, utilizar aproximadamente una cucharada de avena cocida fundamentalmente por día. Esa es una manera de ayudar a aumentar unos eicosanoides buenos que son totalmente antiinflamatorios y que nos alejan de las enfermedades crónicas que nombramos hasta ahora. Gracias Alberto. Max, tengo sobrepeso de 10 kilos, dejé el cigarrillo con mucho esfuerzo, engordé unos 8 kilos más, ahora retomé el cigarrillo, prefiero no estar gordo, dice Max. Qué ecuación, ¿no?, que está haciendo Paula. No, no. El cigarrillo es un gran enemigo también. Sí, no, no, le recomiendo que se proponga dejar de fumar otra vez, que lo planifique bien y que con una dieta equilibrada va a lograr controlar la ansiedad. Claro. Sí, y se le agrega actividad física, excelente. Leonardo, pasa que la gente dice, para hacer dieta empiezo mañana y el mañana nunca llega y dicen esto, no es para mí. ¿Por qué tengo que dejar de vivir? Eso pasa, sobre todo de aquellas dietas restrictivas que hablábamos, de la imposibilidad de cumplir a rajatabla. ¿Qué le dicen a ese mito popular que no es tan mito? Bien, que no se sufre, que lo importante es moderar lo que es recomendable con lo que no lo es y equilibrar grasas, proteínas, hidratos de carbono. Realmente se puede comer muy rico, muy sabroso. Esos hidratos de carbono que no se recomiendan se pueden consumir en moderación, como dijo el doctor, en un tercio del plato, o bien pueden utilizarse solamente como condimento. Claro. Y como dijo muy bien Gonzalo, consume helado. Lo importante es moderarse, poder disfrutar de todo. ¿Son buenos los suplementos deportivos, creatina, proteína, etcétera? Pregunta Germán. Bueno, la creatina la tengo en la carne roja y la proteína es como suplemento. Si yo como clara de huevo y como carnes rojas también, tengo la leucina. La leucina es un aminoácido fundamental para el desarrollo muscular. Por eso cuando nosotros en el programa nutricional recomendamos clara de huevo, esta clara tiene ese aminoácido que es esencial para producir a nivel de los factores de transcripción genético, proteína. Por eso podemos aumentar. La clara de huevo. La clara y la carne roja. Y el maní, por ejemplo, también tiene, y los mariscos tienen, leucina. Es un aminoácido que produce proteína. O sea que sin hacer actividad física yo puedo, así como la señora de Gonzalo, cambió sus talles. Indudablemente ella ha reducido su grasa y ha aumentado lentamente su masa magra a través de los músculos. ¿Y de qué forma se consume la clara de huevo? Mucha. Un deportista de élite puede estar desayunando 12 o 14 claras de huevo. Nosotros podemos desayunar 4 claras de huevo o 6. Así, de forma natural. No, tiene que estar hervida, revuelta o en omelette. Y lo podemos combinar con otras proteínas. La cocción no va contra el... No, es necesaria la cocción. Para que se coagule la proteína y haga el efecto que tiene que hacer en nuestro organismo. Cruda no hace exactamente, no responde para nada. Me iba a hacer una observación. ¿Cuál? Recién, no sé, lo interrumpí yo justo. Ah, lo de la clara de huevo. Sí. Bueno, lo de la clara de huevo lo podemos utilizar combinada con otras proteínas. Por ejemplo, con queso, jamón. Y le puedo asegurar que el desayuno no es nada feo. Realmente comer fiambre, comer jamón, comer clara de huevo... Lo recomienda para un buen desayuno, entonces. Para un buen desayuno. Comer maníes, comer almendras, aceituna, palta, el que le gusta. Usted ha dicho varias veces, siempre que vino, que el desayuno no hay que pasarlo por alto. Siempre digo lo mismo. Yo mañana me voy de vacaciones, me interesa que el motor de mi vehículo tenga nafta, aceite y agua como corresponde. Si yo mañana salgo de vacaciones y yo tengo solamente nafta, hago 10 kilómetros y me tengo que volver o se me rompe el agua. Y el odio de la familia porque se queda el auto a mitad de camino. Sí, exactamente. Yo o cualquier persona, doña Rosa, necesita largar todos los días para su trabajo, largar su día, estando con los tanques, perdón, presentando sus tanques llenos. Y sus tanques llenos son proteínas, hidratos de carbono y grasas. Ahí largamos y de esa manera por 4 o 5 horas no va a tener hambre y va a estar equilibrado. Y ese equilibrio, como decía Gonzalo, en el cerebro y en la parte física, activos con energía, contentos y felices. Claro. Hay tantas preguntas, vamos a extraer solo una del blog. Antonella, cada vez que termino de comer, siento la necesidad de comer algo dulce. ¿Cómo hago para evitar estas ansiedades? Probablemente esté comiendo demasiados hidratos de carbono y ese aumento de la insulina le genere a las pocas horas. Y que es imparable, tiene que ir y comer algo dulce. Pero además, perdón, que lo coma. Que lo coma, mientras si puede hacer compensaciones anteriores. Sí. Seguramente lo puede comer. Sí, pero no justamente en esto de que lo controle. Porque el que tiene ansiedad come una, el otro se termina comiendo ovarios alfajores o se excede en el postre. Pero la vuelta está... Me parece que no habla de una persona que se equilibre. Pero la vuelta está en que si ella concurre y hace la dieta, no va a sentir más esa necesidad. Ah, no, por eso. Lo que pasa es que a un ansioso, lo digo particularmente y por qué me metí, porque a mí me sucede eso. Realmente a un ansioso como yo no nos puede limitar una cosa que no la vemos demostrada prácticamente. Entonces, ella prácticamente lo tiene que hacer. Bien. Si no, no lo va a notar. ¿Alberto? Bien, viene Gonzalo, ¿no? Muy bien, yo creo que en lugar de óptico yo creo que va a ser médico ya. Y tiene una capacidad de respuesta excelente. Sí. Pero sobre todo la excelencia de la respuesta está dada por su manifestación, por su sensación. No, porque además cuando uno aprende, cuando uno se informa lo aplica, ¿no? Lo malo es no saber. Es lo que él sente. Claro. Y eso es lo importante de la dieta de la zona. Te puedo asegurar que la alegría de vivir, la energía, la agudeza, la finura, la sensación de bienestar es permanente. Todo mejora. Esa ansiedad que manifiesta señorita o señora, prácticamente se borra, ¿por qué? Equilibrio hormonal. Y esa es la clave, equilibrio hormonal. Ella no tiene por qué saber cuáles son las hormonas, tiene que saber lo que tiene que comer. Por lo que me dice Alberto, aún si no tengo problema de peso está bueno ingresar en un programa de estas características. Por lo que decía, ¿no? No, no, pero es fundamental. Claro. Porque el que es magro y que tiene la lotería genética que le ayudó a ser flaco, está peor todavía. Porque si él no tiene esa grasita que lo protege, en esa grasa se depositan ciertos tóxicos, como un ácido graso, omega 6, araquidónico, que ese es el dañino de la película. En una persona magra está más complicado. Por eso, para él, el programa es fundamental. Perfecto. Más información, un correo electrónico, una dirección en internet que nos puedan dejar, Alberto. Perdón, la dirección en Rosario es Maipú 1566, 425 3080 es el teléfono. Y después la página es www.zone-dieta-argentina.com.ar Perfecto. www.zone-dieta-argentina.com.ar Formas de acceder a esta información, entonces, y a poner manos a la obra. Plantean también si una mujer embarazada puede ingresar a este tipo de programas. Sí, se recomienda y sería ideal que lo haga justamente para tener un embarazo más saludable. Ah, es recomendable. Con niños de buen peso, con un embarazo a término, sin todas las complicaciones que suelen suceder. Nos vamos con un mensaje en el final. Quisiera agregar algo respecto a la pregunta anterior. Sí. Que fue... Se me borró ahora. Ajá. Que estaba hablando... Que comió mucho el dieto. Que tenía hambre después de comer. De la ansiedad... No, 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 la que estaba contestando vos recién. Ah, en el embarazo. El embarazo, la mujer embarazada y este tipo de programas. Nosotros recomendamos, no solo que lo recomendamos, sino que recomendamos el omega 3. Y esto hay que tener sumo cuidado. Porque los ácidos omega 3, para utilizar en el embarazo, hay que tener el recaudo de no utilizar cualquiera. Porque muchos, muchos, que están por ahí dando vuelta, están contaminados con PCB, mercurio y dioxina. Claro. Y te darás cuenta que es medio complicado recomendar un omega 3 en una embarazada con este tipo de tóxicos. Perfecto. Se nos terminó el tiempo. El agradecimiento, como siempre, por este Plan A, donde hay tanta información, estimula a la gente a ponerle fin a un serio problema que hoy en día constituye la obesidad. Muchas gracias, ¿eh? Gracias a vos. Gracias, Gonzalo. Gracias. Mañana nos reencontramos, hora 11, como siempre, aquí en Canal 3 con Plan A, lo que sigue de 12 a 14. Gracias. ¡Suscríbete al canal!